Este es el Monchi, estamos con un personaje de aquí de Ciudad Bregón Sonora El compa Monchi Monchi, Monchi Monchi, dile la raza a las redes sociales, mi viejo Pues si, en las redes sociales le mando un saludo a todos Pero, pero tus redes, güey En el Facebook, Monchi Monchi En el YouTube En el YouTube ¿No tienes? No, no tengo ahí ¿Y en el Instagram? No, tampoco Monchi, ¿qué ha habido, Monchi? ¿Cómo ha estado, Monchi? No, muy bien, gracias a Dios ¿Sí? Muy bien ¿Cómo te ha portado? No, muy bien, ¿verdad? A ver, Monchi, los ojos, que vean las notas de Monchi Monchi, ¿qué has hecho, Monchi? No, nada Cambiando y todo ¿Y la Expo? ¿Te acuerdas de la Expo? Sí, me acuerdo Ah, la Expo, yo fui andando en la Expo Bregón ¡Ay, ya, virga! ¡Ay, viejo! Y de repente A ver, platícale la raza No hubo Expo por la pandemia No hubo ¿Conociste a todos los personajes de la Expo, Monchi? Sí, conocí todos los personajes A ver, nómbrame uno A ver Conocí al Bobilario Bobilario, ¿qué más? Conocí al Al Tunco Tunco, Maclovia A la Guayabita A la Guayabita A la Petachula A la Petachula Al Perrocito Al Perroncito también Al Kelite también Al Kelite El Chamoy El Chamoy sigue ahí trabajando La Martona también está trabajando Oye, Monchi A todos los conociste, güey Sí, a todos ¿Y quiénes ya se murieron? A ver, nómbramelo El Tunco El Bobilario La Petachula ¿Se murió la Petachula? Sí, también se murió ¿Y el Perroncito? El Perroncito también se murió ¿Y fuiste a Belorio tú? No, me dijeron que Sí Esos personajes fueron unas leyendas ¡Ay, ya, mierda! No, te gustaban las leyendas ¡Jajaja! ¡De la gente! ¡De la gente! ¡Jajaja! ¡Ven a la gente! ¡Jajaja! ¡Eh, Monchi! ¡Jajaja! ¿Por qué fueron leyendas? Una leyenda para la Expo Para el pobre God Sí ¿Crees tú que la gente los olvida fácil, Monchi? No, nunca los olvida ¿No? Nunca los olvida ¿A quién es el que más te llevaste tú de todo eso? Yo con el Perroncito, mire Sí ¿Cantaba con él? Era buen amigo Sí ¿Te pusiste triste? Sí, la verdad por la muerte de él ¿Eh? Nos volvimos por la muerte de ellos Sí Sí, me dijeron Sí, manchi Sí Pues ni pedo hacia la vida, Monchi Ni pedo hacia la vida ¿Y el Rusty? ¿Te acuerdas del Rusty? Sí, el Rusty ¿Has ido al Panteón? Sí A Duman Alonso Sí No, que para el cáncer, Duman También Sí Monchi, ¿y qué quisieras tú que volviera a los tiempos de antes? Pues sí, pues a lo mejor sí hay Expo A ver, mándale decir algo a los organizadores de la Expo Sí, que está pasando algo, si va a haber Expo, si no va a haber o algo Y así que ¿Qué divertías tú ahí? Sí, divertía, cantaba y todo Sí, ¿cuál es la primera canción que te aprendiste que cantaste en la Expo? Que todo es de... A ver Me pedían el alucinado A ver, fue la primera, a ver, un pedacito Ha empezado todo, era tu capricho Yo no me fiaba El coro, el coro Era solo un sexo Más es el sexo Una actitud Chicos del coro En general Así lo comprendí Estoy aquí Escúchame si trato De insistir Aguanta soportándome Más te amo Te amo Te amo Estoy pensando en el giro Más te amo Perdona si te amo Y si nos encontramos Así no es un poco más Esa fue la primera, ¿no? Es la primera Es Yair, te decía, ¿no? Es Yair de KGM Es Yair Oye, y otra que... Después, la última que ya cantaste en la Expo Sí, cantaba en el... Princesa tibetana Esa, ¿quién la cantaba? De ahí la cantaba No, pues, está chingona, ¿no? Qué tiempo aquello La última que cantaste, güey La que la, güey, a ver, a la raza Una que la cantaste con un grupo Vamos a darle esto, amor A ver, a ver, a ver El que no me... ¡Empiézale, güey! Por pensar que no volverás conmigo Ya Esa vez, ¿dónde tienes otro abrigo? Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo me en esperanza Porque la vida no me dice nada Le tengo el amor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más Arrebenta El cuerpo en esperanza Estamos El que no me deja vivir Andale, oye El que no me deja vivir Más recio, más recio Más recio, más recio Por como adentro se quedó Más recio Con una de usted En una se apagó Eso es todo, Monchi No, te llevo muy bien En la camomanta aquí, ¿no? Sí, güey, ahí estamos, Monchi También subo videos Tengo un canal de YouTube Se llama Topson Récord Invita a la raza Que se suscriba Topson 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 Récord Suscríbanse Suscríbanse en ahí Para que salgan en las redes sociales Y se hagan popular Es todo Monchi, ¿ahora qué hace? Bien viejo Junta botes Junta botes Y todo Y tanto es en el talón Sí, en el talón Traba un grupo Allá en el rancho Se llama Los cuatro tarachis Allá En un otro rancho Y Y Y Horta Horta Voy a chamar Para allá Para el rancho Monchi ¿Te acuerdas, güey? ¿Te acuerdas Cuando íbamos a la cuerdita? Sí ¿A la 500? Sí A la cuerdita ¿Sí, te acuerdas, güey? Sí, allá del canal alto ¿Te acuerdas que una vez Llevabas una truza del Alonso Y te metiste al agua Y salió flotando la truza Un truzón Te aventabas en truza Tú, no, monchi Monchi Y cuando el Alonso Te mandó a tener unos javdos Que le gritaste De la galico ¿Cuántos, Alonso? ¿Cuántos, Alonso? Y digo El Monchi quiere que le diga Que tres Y le pedí dos Para mí nomás Así te rollo, mi Monchi No, pues un gustazo, Monchi Que hayas venido Aquí Quiero que estés viniendo Aquí voy a estar todos los días, viejo Sí, aquí voy a estar Viniendo cada Más seguido Quiero que vengas Quiero que vengas a comer Yo te voy a invitar Está bien Ok Ahorita te voy a etiquetar el video Lo voy a subir al rato Para que Para que le diga a la raza Que se suscriba al canal No, que se sube al canal De YouTube De YouTube Topson Record Y nos siga Y en el Instagram Topson Record Sigan, no, mi raza Que nos sigan en Facebook Todo Es todo Monchi, pues algo que quieras agregar Algún mensaje que quieras darle A la raza A los de la Expo Un mensaje bueno Mándela Que se pongan las pilas A la verga No, pues si va a haber Expo Si no, no Está pasando o algo ¿Quieres Expo tú? Si, quiero Expo Obregón Si, güey Desde que no hay Expo ¿Tú andas triste? No, 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 no Triste por la pandemia Pues canceló todo Al Ángel Godine ¿Qué le quisieras decir? Saludos Al Ángel Al Renan Quintana Quintana Al Víctor Barriles Al Víctor Carriles A la Ñiñi A la Ñiñi También Bueno, un saludo Muchos Ahí estamos, viejo Mi raza Les encaragamos el canal Suscríbanse Y comparten el canal De YouTube Topson Record, viejo Ahí vamos a estar Subiendo contenido Esto es el Compamonchi Saludos, viejones Saludos